El Instituto de Astrofísica de Canarias y el Cabildo de Tenerife, a través del Área Tenerife 2030, han puesto en marcha un nuevo proyecto educativo para divulgar la astronomía en los centros escolares de la isla. Se trata de CosmoLab, el Sistema Solar como laboratorio para el aula, cuyo objetivo es alentar a la comunidad educativa de la isla a identificar la cultura científica y el cielo de Canarias como parte de su patrimonio. Un proyecto nuevo que iniciamos en colaboración con el Instituto de Astrofísica, dentro de esa estrategia que es Tenerife 2030, a la hora de trasladar a los más jóvenes también la inquietud y la curiosidad por todo lo que tiene que ver con la astrofísica. El IAC al final es un centro de referencia a nivel internacional, tenemos la suerte de tenerlo en Tenerife y con un proyecto de colaboración vamos a acercar a todos los colectivos de la docencia, al profesorado en general, para formarles en astrofísica a través de lo que es para que los profesores después trasladen toda esa información y todo ese conocimiento a los alumnos. Damos pistoletazo de salida a un proyecto para nosotros muy importante que nos va a permitir introducir en el aula pues también el estudio, el conocimiento de la astronomía. Contamos con un recurso de primer orden que es el astrofísico que se ha prestado a asesorarnos no solo en la compra de equipos que vamos a poner a disposición de los centros sino también en los contenidos que van a permitir a los profesores pues impartir clases de astronomía, clases muy prácticas con telescopios, con otra serie de utensilios de forma que podamos articular esta formación en la isla de Tenerife dentro de la estrategia de Tenerife 2030. Cosmolab nace con vocación de futuro, la idea es arrancar este año con la formación al profesorado y que ellos a su vez después montemos programas de formación al alumnado y que desarrollemos talleres, retos, proyectos en torno a todo esto de trasladar a la sociedad en general como decía todo lo que tiene que ver con la astronomía y con la presencia del astrofísico en Tenerife. El objetivo de Cosmolab es prestar formación teórica y didáctica a cualquier docente de Tenerife independientemente de la materia que imparta para convertirse en cosmoeducador y colaborador del IAC en su centro de trabajo. El Instituto de Astrofísica de Canarias tiene programas educativos que desarrolla todos los años para acercar sobre todo a las generaciones más jóvenes, a los jóvenes estudiantes, lo que es la ciencia que se hace en el instituto, qué investigaciones se desarrollan. Lo hicimos con un programa que se llamó Solar Lab por el cual pasaron más de 80.000 jóvenes estudiantes y ahora con Cosmolab queremos repetir la experiencia y confiamos en que será igualmente positivo. En este caso vamos a intentar acercarles a lo que es la investigación de ese universo que podemos contemplar por la noche, las estrellas, cómo se forman los planetas alrededor de las estrellas, los agujeros negros, las explosiones de supernovas, todo ese mundo de investigación que a veces resulta lejano pero que intentamos acercar a los que están aprendiendo, a los que deben sentir cierto interés por la ciencia porque la ciencia es importante para la sociedad. Y bueno, pues con la ayuda del Cabildo vamos a desarrollar este programa durante los próximos meses. Confío en que sea muy atractivo, desde luego los profesores de educación secundaria se han volcado en ello y estoy convencido de que lo sacaremos adelante y muy bien. A través de recursos didácticos y clases prácticas, los profesores contarán con herramientas aportadas por el IAC para que puedan enseñar a sus alumnos conceptos de astrofísica de forma amena y divertida. Hay aspectos impresionantes en el universo como son las distancias. Para tratar de entenderlo deberíamos usar, tenemos que usar modelos a escala. En este caso hemos utilizado un modelo a escala 15.000 millones de veces más pequeño. De esa manera el Sol pasa a ser una esfera de apenas 9 centímetros de diámetro mientras que la Tierra sería un granito de sal fina colocado a 10 metros de distancia. Ese sería guardando las distancias y los tamaños con estos objetos. De esa manera podemos formar un sistema solar en el que Júpiter, por ejemplo, sería el tamaño de un guisante a 50 metros de esta naranja y Saturno, otro guisante a 100 metros, Urano y Neptuno, un granito de pimienta a 200 y 300 metros de distancia. Y lo más sorprendente seguramente es que el Sol es la estrella más cercana, está a 10 metros de nuestro granito de sal fina, pero la siguiente estrella más cercana, que sería Próxima Centauri, sería del tamaño de una cereza y estaría colocada, por ejemplo, a la distancia de Inglaterra, a 2.650 kilómetros de distancia si nos encontramos aquí en Tenerife. Los profesores recibirán formación en el uso de instrumentación astrofísica y se les dotará de materiales didácticos. Habrá dos tipos de cursos, teóricos y prácticos, y se complementarán con una observación astronómica en el Observatorio del Teide. La idea es tener una serie de cursos de formación para los profesores, que son siempre la pieza clave para después poder llegar a los estudiantes, y tendremos unas sesiones prácticas de saber cómo montar y usar el telescopio, unas sesiones también que se harán aquí en el Observatorio del Teide, para saber cómo se realiza una observación astronómica real, en tiempo real. Y luego habrá también otra contrapartida de cursos de formación más teórica, para que los profesores puedan formarse en temas de astrofísica que son ahora muy interesantes y que se está investigando mucho sobre ellos. Pero siempre acompañada también de una parte didáctica y pedagógica, de manera que puedan aplicar todo ese contenido en el aula. Entonces van a tener actividades para desarrollar, módulos educativos, situaciones de aprendizaje, y a la vez podrán también tener este material astronómico de mucha calidad, que son los telescopios Vixen que hemos adquirido con la financiación del Cabildo, y podrán realizar todas las actividades de divulgación de astronomía que quieran. El Cabildo dotará al proyecto CosmoLab de cuatro telescopios nocturnos, cuatro proyectores solares San Spoter y un telescopio solar. Estos telescopios tendrán servicio de préstamo y podrán trasladarse a los centros educativos para facilitar las observaciones de los estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!